Y su gloria lo haremos, Jesús va a estar dentro, su corazón feliz. Y su gloria lo haremos, Jesús va a estar dentro, su gloria sobre mí. Sanando heridas, sanando heridas, levantando un caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. De gloria lo haremos, Jesús va a estar aquí, su gloria está aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!